Y en Mississippi, las marejadas causadas por el huracán Sally afectan las costas del estado. Residentes de la ciudad de Clean, donde muchas casas se asientan sobre pilotes a lo largo del río Jordan, han evacuado el área y se preparan para hacerlo. Pobladores trasladaron sus botes y automóviles hacia zonas más altas. Los metrólogos alertan del riesgo de inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre una marejada ciclónica extremadamente peligrosa y potencialmente mortal en varias zonas del estado. La mañana de este martes está ya impactando este huracán Sally, principalmente en Luisiana.